Hola a todos y a todas, bienvenidos un día más a mi canal Sé que hacía muchísimo tiempo que no subía un vídeo así hablando Sino que últimamente he subido bastantes vlogs más Y bueno, también es verdad que ya hace como una semana o dos que no subo vlogs más Porque me puse mala y todavía estoy un poco mala, de hecho Y bueno, los vlogs más ya acabaron porque yo iba a hacer un vlog más De los días del 4 al 7 de enero, o sea hasta hoy Pero finalmente pues no lo he podido grabar Así que directamente os traigo el vídeo de mis regalos de Reyes Que es un vídeo que todos los años me lo pedí Que me encanta grabarlo, que lo grabo no para presumir De si me regalaron mucho o me regalaron poco Sino porque sinceramente es un vídeo que a mí me encanta ver en los canales de otras personas Y pues como sé que a muchas de ustedes también nos gusta ver estos vídeos Porque son tipo haul, pues aquí os lo traigo Y bueno, antes de empezar con el vídeo quería deciros que creo que va a haber un pequeño parón en el canal Estas 3 semanas aproximadamente Porque empiezo ya los exámenes Estamos a domingo y este martes tengo el primer examen Después el jueves otro Es decir, las 3 próximas semanas tengo exámenes Entonces pues esas 3 semanas no creo que suba vídeo Porque estoy a tope Tengo un montón de cosas que hacer Así que nada, volveré a finales de enero, principios de febrero Y bueno, ya sé que si no me enroís más y si te interesa Sigue en el vídeo Bueno, voy a empezar por unas botas que no las tengo aquí ahora mismo Que os voy a poner para aquí la foto Y nada, me regalaron esas botas Pero ahora mismo no las puedo enseñar porque no las tengo aquí Y eso Ya que os enseñé las botas, os voy a enseñar primero el calzado Y bueno, también me regalaron esos tenis de aquí Que son de Decathlon, la marca Calengi Y yo ya estos tenis los tenía De hecho los tengo puestos Lo que pasa es que los míos Pues ya están rotos por aquí La sola ya está súper hecha a polvo Entonces como no habíamos modelos así negros Si no solo estaba este otra vez Pues decidí cogerme el mismo y ya está Porque la verdad que me gusta mucho Y ya os digo, para las prácticas de campo Para el gimnasio y todo Me encantan Porque hace unos años me regalaron los de Nike Para hacer ejercicio Y me hacen un montón de daño Los otros tenis son estos de aquí Pumas estas que son como de colección de Rihanna O algo de eso Y bueno, hay un montón de modelos Pero a mí me gustaban las de la suela marrón Y las correas de lazo Y son tipo creepers realmente Y la verdad que me gustan un montón Y encima las conseguí rebajadas De 75 a 59,99 Porque bueno, esto me lo compré yo Con el dinero que me dio mi abuela Por lo tanto esto fue como el regalo de mi abuela Hay cosas extras que no importan tanto Pero son necesarias en la vida Unas sábanas Son de la marca Auchan Y lo mismo, de 31,99 Estaban a 20,99 Y son de estas finitas para verano Que son las que mejor me van a mí Porque tengo dermatitis Pues hay sábanas y demás que no puedo usar Y estas la verdad que me van bastante bien Y estas van encima Son rebajas Y son rositas Bueno, no lo he dicho Pero muchas cosas Me sé los precios Porque suelo ir yo con mi madre A comprar los regalos y tal Bueno, luego mi tía Siempre todos los años Aparte de dinero Me da dos detalles Este año me dio un pijama Como todos los años Que siempre me da uno Y este año es este de aquí Que es de un osito Para todo abajo es así Con un montón de ositos Mi tía también me dio este año Una caja de pamboles Todos los años me suele dar Un pack de bragas y tal Pero este año no Este año cayó pues bombones Que los he movido todos Pero no pasa nada Para ahora los exámenes Me vienen de perlas Bueno, voy a seguir con cosas extras Y después ya os enseño la ropa Que la verdad que tengo bastante A ver, de Calcedonia Me compré estas medias Es de esta tela que es de puntitos Es decir que Vamos, que esto no obliga a nada Vamos Y después tiene este dibujo de flores y tal Que me gustó mucho Y bueno, se supone que sale De 14 o 25 Pero recuerdo que me salió Un fisco más barato Por rebajas o algo así Y otra cosa que os enseño Es esta bufanda De las grandes Las típicas bufamantas De Estraibario 12 en 99 Y la verdad que me encantan Estos colores Me parecen preciosos Y hacía bastante tiempo Que no me he comprado una bufanda Y me apetecía una Ya que estoy con Estraibario También os enseño Las típicas argollas Que están en dorado En grande Y en pequeño Y en plateado En pequeño y en grande Sale en 5.95 Que bueno, ahora ha vuelto El boom de las argollas Así que me encanta Y otra cosa que os ha de Estraibario Esto de aquí Que son como unos imanes Para las hojas de la agenda Apuntes y demás Y pone Do your best You got this You can do it Important Coming up Y remember Y salió 3.95 Con marcadores magnéticos Bueno, como estoy con papelería También os enseño Los Stabilo Pastel Mini Que os lo había enseñado En un blog más Pero realmente me los pago Mi madre Y no los he usado Así que pues Lo incluí yo Automáticamente Para regalos de Reiles Y los quería A los chiquititos Para el estuche de clase Para llevarlos Estos en el estuche de clase Y no estar llevando Dos estuches Costaron 6.25 En la papelería de Crea Bueno, luego lo otro Es un cinto básico Negro Normal y corriente Aunque bueno Tiene aquí como Unas florecillas y tal Y es del Primark Y costó creo Sí, 4 euros Y el mío estaba Súper hecho polvo Que tiene bastantes años La verdad Pero nada Estaba súper hecho polvo Y pues necesitaba otro Así que pues eso Y bueno Ya voy a ir a la ropa Y después ya os enseño Los dos regalos estrella Bueno De ropa Voy a pasar primero A los pantalones Que este año Me he pasado con los pantalones Y son de estos Así de la tela Esta súper sueltecilla Y demás Que tiene pues El cinturón Y cuando te lo atas Con el cinturón Quedan aquí como Así como encogidillos Y tal No sé si Me entendéis No sé Me gustaron mucho Bien de otros colores Y tal Estaba 18 Y lo cogí por 5 euros Era el más barato El negro estaba a 12 euros Creo que era Y el azul marino también Luego me dió En este de Stradivarius Que me tiene enamorada Totalmente Es de tiro alto ¿Vale? Y me encanta el color De verdad Amo este color de vaquero Así Azul súper clarito Me encanta Y nada Es de tiro alto Como os digo Y es bastante sencillito Tiene aquí como Algunos rotos Pero nada Y la parte de abajo Viene así como Cortado con las tijeras Y ya está Y de verdad Amo este pantalón Y costó 25,95 En Stradivarius Algo carillo Pero me encanta El pantalón Otro pantalón de Stradivarius Es este de aquí Que yo ya lo tenía Y me gustaba un montón Y me lo ponía un montón De tanto uso pues Ya se ha ido A un mundo mejor Bueno este es diferente Al que yo tenía En su momento Porque este pone Que es puya Pero ni idea Yo me lo había cogido En rojo Creo que era Y también lo tengo en negro El negro No es muy buena La calidad Porque se llena de pelusas Y bueno el verde De tanto uso Ya no está Como os digo Luego los otros dos vaqueros Que os enseño Porque es que de verdad Me pongo muchísimo Los vaqueros Me los pongo para todo Se me rompió un vaquero Una semana Y la semana siguiente Se me rompió el otro Y bueno en charol Cogí este de aquí Que tiene como un montón de rotos Tiene esta tela Así como si fueran Las medias Vamos Lo que se usa ahora ¿Vale? Los pantalones rotos Con las medias de abajo Pues este lo lleva ya Incluido Entonces lo vi Me gustó bastante Va 21,90 Que no es súper barato Pero en comparación Por ejemplo Con el de estribal Que os enseñé antes Que sale 25,95 De estribal Y es un básico normal Que tiene pues esto Más currado y tal Pues no sé Está bastante bien Creo yo El otro de charol También Y bueno yo lo había visto Parecido en verse cap Pero no quedaba mi talla Y después pues estaba en charol Así que lo cogí de charol A ver no es igual igual Pero muy parecido Y es de estos que se usan así Con perlitas Que sé que también estuvo En estribal Nada es así Y por la parte de abajo Tiene así como Unos rotillos y demás Pero bueno Es un chanda normal y corriente Que lo que tiene curioso Es en la pierna de la izquierda Que es el Love Move Y si os dais cuenta en verdad Es del naranjita De las ligas de los tenis Y bueno ha sido muchísimo tiempo Que no me he comprado Un chándal así De estos así Sueltecillos y tal Y para cuando quieres ir Cómoda a clase y todo Me encantan Y bueno costó 15.99 Por si os interesa Bueno lo siguiente que os enseño Es el único suéter Que me cogí la verdad Y es este de mango Y la verdad que es súper chulo Que tiene aquí Como unos lacitos Y no sé Están bastante monos Y bueno el precio Por si os interesa 25.99 Que no es muy barato Pero bueno Se la compró mi madre paella Pero después no le gustó No le sirvió No sé qué fue Y por no devolverla Me dijo ¿Te gusta? Pues para ti para reír Y nada es esta de aquí Vale que es de botones Y es roja normal y corriente De manga larga Aunque la puedes encoger las mangas Y nada Y le costó 8 eurillos En primario Una camisa que pasó Lo mismo Que se la compró mi madre paella Y al final Pues no le gustó O no sé qué cosa Y dijo Si te gusta Pues para ti para reír Es esta de aquí Que tiene mariquitas Y así La verdad que es bastante buena también Y tiene Esta cremellera por detrás Y es más larga por detrás Que por delante Un poquito Otra camisa que se trae varios Que en su día La estuve buscando como loca Nunca la conseguí Ahora se ve que se ha puesto De nuevo de moda Y la han vuelto a traer Y es esta de aquí Que es transparente Y tiene los puntitos De verdad Amo esta camisa Una de costó 12.95 Me voy a enseñar Esta camisa Que es de charol Estas que van Así a los lados Y las mangas Son así Súper grandes De estas soltecillas Y la verdad Que es bastante mona La camisa No sé Luego también me dieron Esta otra Que es de Sara El precio A ver Si está Sí 10.95 Tiene una 25 Bastante cara La verdad Y nada Es así De una florecilla Y demás Y a mí es que Estas camisas Para ir a clase Para si sales una noche Pero te la pones con un guaquero No sé Me encanta Luego también me dieron Esta otra camisa Es de Estraivario Costó 25.95 Hola Aquí a mi madre Se le ha ido La pinza Un poco La verdad Es bastante mona Pero aprovechadora En las rebajas Es tal que Así Es de manga larga Tiene estas flores Por aquí Y es de manga larga Así como de Como si fueran puntitos Pero son cuadraditos Realmente Y es así Transparente La verdad Que es súper mona Pero cara Que flipas Tengo esta camisa Que es de Al campo Que costaba 9.99 Y me la llevé Por 6 euros Bueno Me la llevé No Me la dieron Los reyes Es así Rosadita Como Como si tuviera Purburina plateada La verdad Que es bastante sencilla Pero está muy chula No sé Me gusta Y es así Sueltecillita Por ejemplo Esta camisa Con el pantalón De Stradivarius Que amo el color Y tal Te la pones un poco Metida por dentro Y una espuma Y vas súper mona De la vida O yo por lo menos Opino así Ya las últimas Dos cosas de ropa Que de verdad Me han dado un montón De ropa Pero bueno Esperta Que mi madre Es la típica Que va comprando Desde octubre Me gusta Y esto va pues Para reyes ¿Vale? Y entonces llega el día De reyes Y tiene un montón de cosas Y muchas de ellas Ya ni te acuerdas De que las habías comprado Ni nada Bueno y ya lo último Son dos trajes El primero es este De Stradivarius También Y es como tipo La camisa La verdad Que es bastante mono Por debajo Tiene como este vuelo Y costó 22.95 O sea Más barato el traje Que la camisa Creo yo ¿No? Porque creo que la camisa Fue 25 No diría dentro De mi estilo Creo yo Pero la verdad Que a mí me encanta Costó 22.95 De Stradivarius Y es como un traje Tipo chándal ¿Vale? Es como si fuera un suéter De tercio plalo Pero realmente Es un traje Y me encanta La verdad Que me encantó Esto con las medias De Calcedonia Y las victorias Rojas Que tengo yo De hace un par de años Ya tienes Aufis Super monos De la vida También para salir Y bueno Antes de pasar a los regalos Estrellas Me falta enseñaros El perfume Un año Cambié de nuevo Al Elisab Girl of Now Que es nuevo Porque yo quería Así eso Comprarme El típico pack Que a lo mejor viene Pues con una crema O algo Como el año pasado Que me cogí en dos huevos Y me dijo Que no Que es nuevo Y que no hay pack Todavía El de huevos Me gusta Pero me tiene como Un poco cansada Y eso que solo llevo Un año usándolo Y no me dura Tanto la piel Entonces nada Olí este Y me gusta mucho más Huele como si fuera Chupete de colla Algo así Si os gustan los olores dulces Como a mí Tenéis que olerlos Porque os vais a enamorar Bueno luego pasamos A los dos regalos estrella Que uno de ellos Ya lo sabéis Porque os hice el unboxing Y es el iPhone 8 Plus En color negro Y nada A las que me conocéis Hace años ya lo sabéis Pero las que no Pues lo digo Yo cada dos años La empresa me obliga Cambiar de móvil Para seguir dentro De un contrato En el que si se me rompe El móvil Pues me lo cambian Por uno nuevo Y demás Limitadas veces En esos dos años Y de por sí también Me hacen un montón De descuento En los móviles Entonces a mí El iPhone 8 Plus Me salía 562 euros Pero me habían dado Unos 403 euros De beca En el trabajo de mi padre Entonces realmente Solo tuve que Añadir 157 euros Es decir Por 157 euros Se podría decir Que me lleve el iPhone 8 Plus Así que Eso Por eso yo cambio El móvil cada dos años Y por eso yo tengo iPhone Porque si no A lo mejor tendría iPhone Pero tardaría 4 años En cambiar de móvil Pero con lo de los descuentos Cualquiera Aprovecharía las ofertas Tiene que apagar Que no podemos elegir el color Y nada Yo quería el Plus esta vez Y me iba a coger el 7 Plus Pero el 7 Plus Esto me salía 10 euros menos Y eran 32 gigas Y este era 10 euros más Y 64 gigas Entonces por 10 euros Pues aproveché Y nada Yo le compré Esta carcasa de aquí En el Bazar Panda Que me costó 4 euros Con algo Cosa así Porque este fue como Mi regalo de Papa Noel Pero siempre os lo enseño Junto y nada Y me costó un montón Conseguir carcasas Para el móvil Que tenéis el vlog más Entonces cuando fui allí Y vi que había Porque me costó un montón Pues aproveché Y me compré varias Después también me cogí La típica violeta así Pero no es transparente Realmente ¿Vale? Es como si fuera mate Yo me cogí la típica De tapita En violeta también Porque para clases y tal No sé Me apetecía Tener una así De tapita Esta creo que costó 1 euro 50 Cosas así Y esta 3, 4 euros El boleto Regalo estrella Este realmente es de Reyes Es el iPad Y nada Me lo regalaron Más que nada Porque a ver Siempre me dan un regalo estrella Y yo no sabía Qué comprarme Y dije Bueno pues un iPad Estaría bien Porque cuando estás estudiando Es más fácil Tener aquí Los apuntes de clase Después para Llevarlo a clase Y todo es más cómodo El iPad Que el portátil Y demás Entonces a mí me pareció Buena idea Y mi madre Pues me lo quiso regalar a ella Creo que es el iPad De 2017 No estoy segura Y es el de 128 GB De solo Wi-Fi Porque yo no quería Para ponerle tarjeta Del móvil La verdad Y nada Solo quedaba en negro Así que tampoco pude elegir El color ni siquiera Del iPad Pero bueno Y salía 469 Pero se nos quedó En 411 Porque mi madre Lo compró el día Del Black Friday Entonces ahí veis Lo que os digo Que mi madre va Comperando poquito a poco Y me lo va guardando Para reír Siento que la pantalla Está toda asquerosa ya Pero bueno Nada El iPad Así en negro Como os digo Y se desbloquea Con Con la huella dactilar ¿Vale? Y nada Ya ahí veis Física Porque estaba estudiando Cogimos esta carcasa Rosadita Marca Silver HT Salía 20 euros Creo que era Próximamente O 16 Y viene con la gomita negra La verdad que me gusta Bastante la carcasa Esta Viene así ¿Vale? Entonces para sacar Una foto con el iPad Tendrías que sacarlo Eso es lo único malo Que le veo Pero la verdad que Está súper bien Y es bastante resistente Parece un libro O una agenda No sé Me gustó mucho Y esos son todos Mis regalos de Reyes Repito que No lo enseño Para presumir Sino porque Es un vídeo que me pedí Y que a mí me gusta ver Porque mi madre me va comprando Cosas poquito a poco La ropa sobre todo Lo va guardando Y después ya en Reyes Pues parece que Me han comprado 800 millones de cosas Pero si compras Cada mes Un poquito Y lo vas guardando Pasa esto Y bueno pues esto Es todo Lo siento por mi cara de muerta Pero como Os digo Estaba estudiando Si queréis me podéis dejar En los comentarios Cuál ha sido vuestro regalo estrella O que os han regalado En estos Reyes Papá Noel Y demás Y bueno que espero Que os haya gustado muchísimo Este vídeo Y ya nos vemos A la vuelta De mi final De exámenes Así que me damos Un besazo enorme Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós